Recibimos con gusto a la gente de la lista 322, Somos el Cambio, que va también por las selecciones del Jockey Club de Melo, que serán el próximo fin de semana. Estamos con Florencio Bamondes, que es el titular de esta lista, y lo sigue un gran equipo también, que buscan un cambio también en el Jockey Club de Melo. Buen día, Florencio, es un gusto recibirlo en esta edición del Caballo para Todos. Sí, buenos días para todos, para la audiencia y especialmente a la familia del Tour. Bueno, nosotros somos una lista cuyo lema es la lista del cambio. No somos los mejores, somos diferentes. Tenemos propuestas que son viables, que se pueden ejecutar. Sabemos que nos presentamos por segunda vez consecutiva, ya que lo hicimos por primera vez, las elecciones pasadas. Unas elecciones que podríamos decirles que fueron atípicas, y digo atípicas, ¿por qué? Porque toda elección que se hace se debe presentar antes a hacer asamblea, ¿verdad? Y la asamblea es la que designa la mesa. En este caso no se cumplió con ninguna de las dos cosas. No se hizo asamblea, no se presentó balance. La mesa que designa la asamblea tampoco se cumplió, o sea que la directiva fue la que nombró los integrantes para que integrara la mesa. Entonces, digamos que fue una elección atípica. Esperemos que en estas elecciones se cumplan esos estatutos que marca. Y esperemos que, bueno, que se haga una elección transparente. Por lo tanto, volvemos a presentarnos nuevamente. Pero esta vez hemos escuchado anteriormente la entrevista que se había hecho con otro integrante de la lista opositora, en el cual queríamos escuchar propuestas. No recibimos ninguna propuesta, solo se habló de dinero. Nosotros desconocemos totalmente el dinero que entra, que sale, porque en estos tres años de mandato que tiene esta directiva, nunca presentaron balance. Se desconoce, los socios desconocen cuál es el dinero que ingresa, qué dinero es que sale. Ahora, cuando usted agarra, y como ellos tienen la posibilidad de acceder a los medios de prensa y decir qué es lo que han hecho, qué es lo que están haciendo, pero nadie sabe, a ver con exactitud, qué dinero se está gastando, ¿verdad? Entonces nosotros no venimos a hablar de números porque desconocemos. Ningún socio sabe el dinero que ingresa ahí. Entonces nosotros no podemos hablar de dinero, sino que venimos a hablar de propuestas, que es lo que realmente al socio le interesa. Entonces tenemos una serie de propuestas que a continuación quisiéramos dar a conocer. Como primera medida, o sea, queremos abocarnos a la limpieza, porque nosotros dividimos el hipódromo en dos sectores. El sector de ingresos, digamos que sí, que abarca desde la entrada hasta los palcos, y después la parte de la Villa Hípica. Entonces no concuerda una cosa con la otra, porque usted si ingresa al hipódromo, ¿verdad? Ve que está todo muy pintado, muy lindo, fenómeno, y eso llama la atención al socio o al que ingresa al hipódromo. Pero me gustaría que muchos, a partir de ahora, si quieren hacerlo y comprobar la veracidad de mis palabras, se dirijan al fondo, a la Villa Hípica, y verá que las condiciones que trabajan los compositores, peones, no es lo que se ve en la realidad, ¿verdad? Entonces no es una cosa. Usted cuando, a ver si, cómo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted cuando quiere dejar prolija su casa, usted qué hace, pinta la fachada y pinta el living donde recibe la gente, o limpia, o pinta toda la casa y limpia el fondo. Bueno, eso se trata. Nosotros queremos que desde el fondo hasta el frente, hasta el ingreso del Jockey Club, se vea de la misma forma. No podemos tener dos tipos de relación. Entonces, si tenemos la suerte de llegar a la presidencia, como primera medida, es abocarnos a la limpieza. O sea, la limpieza que realmente se necesita, ¿verdad? Por lo tanto, se va a mantener una parte de limpieza, ¿verdad? Que vamos a darle prioridades y abocarnos a esa, darle prioridad a la gente que está abocada a la limpieza. Una serie de trabajo y ser cauteloso que se cumpla en eso, ¿verdad? Bueno, Florencio, ingreso un poquito en esto que usted decía en la parte de la limpieza. Sí. También, para que un poco entienda la audiencia, hay caballerizas allí que están en una especie de comodato o de alquiler. O sea, eso tendría que ir de la mano también con la complicidad o el apoyo de aquellos que están utilizando esas caballerizas. O sea, estamos hablando del fondo más bien que tiene el cómodo, ¿no? Claro, sí, el fondo. O sea, allá en la parte del fondo hay comodato, ¿verdad? Podemos... Digo, la realidad no sé, sé que es una especie de alquiler o comodato. Pero claro, pero son dos cosas. El comodato, la persona que tiene como comodato, en el caso de Barreto, que está al fondo. O sea, no condice con la realidad de los otros, ¿verdad? Porque él es el que mantiene, digamos, el estudo de él. Debe ser uno de los mejores que están en el fondo. Después los otros es lo que pertenece al hipódromo. Ahí está. ¿Verdad? Ahora lo entendí. Entonces, nosotros tenemos que ser... No puede haber este... ¿Cómo le voy a decir? Diferencias. Seguro, diferencias. Es tu clase A y es tu clase B. No, son todos iguales. No podemos olvidar que allá es una familia que trabaja, ¿verdad? Correcto. Entonces, malcomunadamente. Lo que nosotros queremos también es mantener un diálogo permanente con compositor y propietario, sin exclusiones. No queremos porque a mí, como presidente o integrante de la directiva, no me guste la actitud de una persona, ya sea de un compositor o de un propietario, no quiere decir que yo no hable con él, que lo escuche. Un presidente debe escuchar a la persona. Tiene que tener empatía. No puede hacer, o sea, hacer como que no le interese lo que él le vaya a plantear. Tiene que tener oído. ¿Le guste o no le guste? Porque lamentablemente es así. Bueno, como le había dicho, que se implementará un plan de trabajo que se le dará al personal abocado a la tarea de la limpieza, prioridades que semanalmente serán supervisadas por un integrante de la directiva, ¿verdad? Después se va a hacer un relevamiento de las caballerizas, donde parte de la recaudación que tenemos mensualmente, ¿verdad? Será destinado al mantenimiento de la misma. Porque si tú recaudás en el mes 50 o 60 mil pesos y de eso no lo volcás al mantenimiento de la misma, va a llegar un momento de que vas a necesitar más dinero para recuperar esas caballerizas. Entonces no queremos, queremos sacar que esa parte que recaudamos, bueno, mantengamos esa caballeriza como debe de estar, ¿verdad? Después tenemos que, después, desde que se hizo la pista nueva con todas las barandas y todo eso, se anuló, o sea, no está activa la pista auxiliar, ¿verdad? Bueno, queremos reactivar la pista. Después otra cosa que quisiéramos es hacer baños para el personal, o sea, en la parte de la Villa Hípica, y lavadero para los equinos. Sabemos que no se cuenta con baños allá. Hay uno, pero uno no alcanza para todo el personal que hay, ¿me entendés? Tiene baños decorosos, o sea, un baño, que queremos decir un baño, con un water, un lavadero de mano. Bueno, no precisamos un water, un baño con algo que sea más allá de lo normal, ¿verdad? ¿Verdad? Queremos rehacer el recondicionamiento del pavimento del sector donde se encuentran las caballerizas a la entrada, que está a la mano derecha, que eso es un debe que hace mucho tiempo que se debería hacer y no se ha hecho. Entonces, ahí la gente trabaja en el barro, ¿verdad? Bueno, eso queremos mejorar las cosas, queremos aportarle a la persona que trabaja medios, que se sientan a gusto con el trabajo. Bueno, y otra cosa que está en el debe es lograr la construcción de una gatera. Se habló de esta directiva que se ha gastado mucho dinero en la reconstrucción, en el arenado y el pintado de las gateras. Ella está hace tres años que está a la intemperie, ¿verdad? Eso tiene un mecanismo, tiene unos protectores para los equinos, que dado al estar a la intemperie, tiene su inconveniente, ¿verdad? Bueno, eso debería ser, eso es la parte primordial que habría que hacer. Bueno, y después sería habilitar una serie de luces dentro de la Villa Hípica, por seguridad, ¿verdad? Que si tú entras también en el horario de la noche, aquello prácticamente está muy oscuro, ¿verdad? Eso sería así. Bueno, el hacer, no cuesta mucho hacer dos baños, por lo general se necesitaría ya. Yo digo que con 20 mil pesos tú logras hacer un baño, ¿verdad? No es mucho dinero. Ahora cuando tú ves, que yo quería resaltar esto, cuando tú ves en las redes sociales que suben fotos de las imágenes del club, de entrada, de la parte del comisariato, las tribunas y todo eso ahí, está muy lindo, perfecto eso ahí. Yo me dirijo más bien a la parte de la estructura de caballeriza allá. Otra cosa que quisiéramos hacer es, en hora de la noche, el portón que está al ingreso permanece las 24 horas abierta. Entonces, quisiéramos que en el horario de la noche ese portón permaneciera cerrado, por dos condiciones. Para no permitir el ingreso de persona ajena al hipódromo y a su vez por seguridad, porque si sabemos que están en malas condiciones las caballerizas del fondo, en las horas de la noche no queda nadie, se escapa un caballo, quizás a la mañana cuando regrese el compositor, el mismo no se encuentre. Y es una responsabilidad para él, porque ese caballo en sí pertenece a un propietario, ¿verdad? Bueno, y dentro de las posibilidades, quizás también queríamos poner un servicio de vigilancia, un sereno, que debería hacer recorrida, si nota alguna anomalía en una caballeriza, que por lo general, si sucede que un caballo tenga, por decirte así, un cólico, comience en las primeras horas de la noche, a la hora de la mañana que regrese el compositor. Ya han pasado muchas horas, a veces es irreversible lograr que ese caballo pueda mejorarse, ¿verdad? Entonces, ese sereno tendría el nombre de todos los compositores y un teléfono de contacto que pueda decir, en tal caballeriza está pasando algo. Con eso lograríamos mucho, ¿verdad? Porque tenemos que defender también, no solo al compositor, sino al propietario. Porque no son todos, del 90% de los propietarios que están dentro del Jockey Club, son personas de trabajo, ¿verdad? Y que le cuesta mucho adquirir un caballo. Entonces, si logramos perder eso, lo mismo te digo con la parte de la limpieza. La parte de la limpieza del fondo es un pastizal bárbaro, una maleza que supera el metro de alto. Ahí sabemos que es una zona de muchos fibrios, ¿verdad? Si te pica una cruzera o un caballo de esos, sabes que la posibilidad de que se salve son pocas, ¿verdad? Entonces, si tú hiciste un esfuerzo de comprar un caballo que por ahí anda entre 1.500, 3.000 dólares, y por una casualidad esa lo perdés, no es justo. Después tendríamos, te estoy diciendo así más o menos, porque hemos tomado la cosa. También otra de las cosas que queríamos darle al socio algún beneficio, porque nosotros todos los meses, o sea, el Jockey Club, todos los meses va a la casa del socio a golpearle la puerta para cobrarle la cuota social. Entonces queríamos, y bueno, pero ¿qué beneficio tiene ese socio? Ninguno. ¿Le podemos dar algún beneficio? Sí, perfecto, ¿le podemos dar algún beneficio? ¿Cuál sería ello? Y bueno, o sea, el Jockey Club cuenta con un salón. Ese salón, hasta el momento se cobra el alquiler del mismo si lo van a utilizar el socio. En este caso nosotros no cobraríamos el salón, ¿verdad? Otra de las cosas, esta directiva compró 100 sillas y 25 mesas, que no han cumplido la función, ¿para qué? Porque la verdad, el salón que cuenta el hipódromo, no da para poner las 100 sillas y 25 mesas. Se ha utilizado esas 25 mesas y 100 sillas con otro propósito, ya sabemos cuál es. Otra de las cosas que sabemos que en la parte de, contamos con una sede acá en Saravia y queremos que en la fiesta de carnaval, esas sillas cumplan una función. Bueno, entonces vamos a agarrar, a hablar con la comisión de carnaval, a ver si nos permiten o pagar algún canon que frente a la sede de la institución se pueda poner esas sillas con esas mesas y hacer un sorteo todos los días, ya sea de 5 o 10 mesas, sortear con todos los socios. Que los socios tengan por lo menos esa posibilidad de disfrutar esa fiesta de carnaval sin pagar esa mesa, ¿verdad? No es mucho lo que se le puede brindar, porque la verdad que... Pero es un grupo importante. Claro, o sea, también tenemos que mirar al socio, no es solo simplemente ir a cobrarle la cuota, hay que también apoyarlo. Como también queremos hacer un llamado abierto, y digo abierto para todo público, ¿verdad? Para que pueda explotar la cantina de la sede central y la cantina del hipódromo. O sea, un llamado abierto y la mejor oferta se le asignará a la cantina, ¿verdad? Seguimos, queremos seguir apostando a la canasta, esa canasta que tanto necesita la gente que trabaja ahí en el hipódromo, ya sea yo, que hay compositores, peones, que en este momento lo están necesitando, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer canasta, vamos a comprar los artículos, pero no vamos a tener exclusividad con un comercio solo, sino que vamos a solicitar el precio de tres comercios, ¿verdad? Para que no haya suficacia de decir, ah, estamos en complot con tal comercio. No, eso no queremos hacer. Si compramos 500 artículos o 600 para que conformar una canasta, ya sea de 60, 65 canastas, vamos a repartir los 500 artículos entre todas las canastas. No vamos a regatear los artículos para sacar, que tengamos un sobrante y agarrar y donar a alguna institución. No, si queremos apoyar a la gente, tenemos que dar toda la plata. No olvidemos que la compra de esa canasta es con el dinero del Jockey Club. Si nosotros estuviéramos bien, está perfecto que vos colabores con alguna institución. Pero si sabemos que la institución, los que trabajan ahí, precisan el apoyo, tenemos que brindarle todo. Florencio, yo por un tema de tiempo, porque ya nos pisa el micro informativo, le pido que reduzca. ¿Por qué votar la lista 322? Y porque nosotros miramos bien a la gente que trabaja, ¿me entendés? No estamos mirando a aquellos que desde afuera, miren, que está lindo el hipódromo. Bueno, queremos eso simplemente, queremos apoyar, déjame ser breve en esto acá, queremos apoyar al Jockey, ¿verdad? Brindándole, un Jockey por lo general gana menos de un salario mínimo nacional. Fíjate vos que eso necesitan para la alimentación, alquiler, todo lo que deba pagar. Y a veces la alimentación de los Jockey no es la correcta. Entonces a veces superan el peso que tienen que tener normal para ser tenido en cuenta en las competencias, ¿verdad? Entonces queremos contar con una nutricionista que por lo menos los guíe durante una semana antes de la carrera qué es lo que podrían comer, ¿verdad? Eso es una de las cosas. Otra de las cosas es a ver si logramos poner un mini gimnasio, que no se necesita mucho dinero, con 50, 60 mil pesos tú iniciás un gimnasio. Que esa persona, ese Jockey, cuando vaya, que después de terminado el vareo, no tenga que salir a espacios públicos a realizar ejercicio. Por decirte así, un Jockey, una porción de poroto, vamos a hablar cerca, bien fácil, una porción de poroto, una porción de guiso, equivale a 400, 500 calorías. Eso necesita entre 20 y 30 minutos, según el ritmo de ejercicio que haga, para perder esas calorías. Entonces, ¿qué queremos? Queremos poner un gimnasio que él después de terminar su actividad, dentro del hipódromo, pueda realizar ese ejercicio. Y otra de las cosas, sabemos que ellos a veces no le dan el dinero que recibe. Equipos para los días de lluvia, ¿verdad? Neopreno o algo así, una campera, porque fíjate vos que están variando. Bajo la intemperie, frío, lluvia, y a su vez la transpiración, el torso mojado. Eso conlleva a que puedas tener un estado grispal y lo dejes fuera de uno o dos días, sin recibir remuneración. Por ahí andaría eso. O sea, nosotros queremos, no tenemos la lista completa en este momento, ¿verdad? Algunos faltan integrantes. Pero nosotros queremos que las personas, o sea, que integren la lista, que se sientan comprometidos con nuestra lista, ¿verdad? No queremos que durante el mes brille por su ausencia y desconozcan los pormenores del hipódromo. Y sino que estén ahí, al frente, ¿verdad? Una lista, o un integrante de una lista no tiene que ir solamente el día de las reuniones y tratar de ver si puede salir en la foto. No, no, no. Queremos gente que se comprometa con la causa. Por lo tanto, como está abierta la lista y aún nos faltan lugares, queremos que si alguno se siente identificado con nuestra causa, bueno, no tiene otra cosa que llamarnos y pedirnos, y con todo gusto los integraremos a la lista. Gracias, provincio. Muy bien, muchísimas gracias.